Desde conocerte todo era triste sin ilusión Eran mis noches frías y un gran vacío ese que llenaba a mi corazón Pero cuando llegaste tú me arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte con tu cariño y tu ternura mi vida cambió Y llegaste tú como primavera en el frío infierno a mi corazón Y llegaste tú entrando en mi alma como dulce nota de una abierta canción Y llegaste tú trayendo contigo como un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte que es solo tuyo, que es solo tuyo en mi corazón Y llegaste tú 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 Como primavera en el frío infierno a mi corazón Y llegaste tú 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 Gracias.